O.M.T.E.P.C. con un operativo de seguridad y la presencia de autoridades estatales, municipales y de derechos humanos, alumnos y personal. Docente de la Secundaria Federal General Cuauhtémoc, ubicada en Ometepec, reanudaron actividades luego de permanecer la escuela cerrada cinco días, debido a problemas de intoxicación por drogas de los estudiantes. Ayer dos alumnos se desvanecieron, pero aún desconocen las causas. O.M.T.E.P.C. En la escuela y colocaron un filtro de seguridad en la entrada y salida de dicha institución educativa para prevención del delito y dar seguridad a los alumnos, maestros y padres de familia. Cabe recordar que fueron 36 estudiantes los que resultaron intoxicados, pero dio positivo en consumo de cocaína tras los análisis clínicos practicados. Por lluvia suspenden clases en Playa de Carmen se sabe que a la fecha ya se tiene identificado al menor que supuestamente habría provocado la intoxicación. De los 36 alumnos, toda vez que fueron sus padres quienes lo entregaron a las autoridades para su rehabilitación. Con la ausencia del director de dicha institución Víctor Luis Ibarra Fuentes, reinició la actividad educativa, por lo que el personal docente pidió a los alumnos que se formaran en la cancha de usos múltiples de plantel para rendir honores a la bandera, donde los estudiantes se colocaron en el lugar que siempre acostumbran a hacerlo los lunes. Alumnos, maestros y las autoridades realizaron un acto cívico donde después el alcalde de Ometepec, Efren Adame Montalbán, informó que se realizaron acciones para dar seguridad a los alumnos y maestros, por lo que se tendrá la presencia del personal de protección civil municipal para atenderlos y auxiliarlos en caso de que lo requieran. Por su parte, el delegado regional de gobierno en la región Costa Chica, Óscar Velasco Ambrosio, informó a los alumnos que el gobierno del estado que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores instruyó a la secretaria de Salud, al DIF Estatal y a la Fiscalía General del Estado para que se realice un programa disciplinario para adoptar medidas preventivas y evitar que se vuelvan a registrar nuevos casos de intoxicación. Entre los estudiantes, es por ello que estará un doctor y una enfermera atendiéndolos en caso de que se sientan mal y también estará una psicóloga para que estén en contacto con ustedes. Finalmente las autoridades antes mencionadas realizaron un recorrido de inspección y supervisión en las diferentes aulas donde los alumnos ya se encontraban en clases con sus respectivos maestros de grupo y aseguraron que continuaran las visitas cotidianamente y que los estudiantes y personal docentes estén seguros. Dos desmayados Los dos alumnos de la escuela secundaria Cuauhtémoc se desvanecieron en el reinicio de clases donde una de las desmayadas fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Ometepec, alrededor de las 7 y 20 de la mañana horas de ayer, en el pasillo de la entrada de la secundaria, una alumna comenzó con síntomas de mareos e inmediatamente fue auxiliada por una docente de esta institución educativa quien le brindó los primeros auxilios y, apoyada por más docentes, fue trasladada a la oficinas administrativas para que dentro de los alumnos no existiera el pánico. Personal docente de inmediato pidió a elementos de protección civil municipal, quienes se encontraban en el lugar de que se hiciera el traslado de la alumna al Hospital Regional de Ometepec para que de nueva cuenta se le hicieran los estudios y estuviera internada y bajo observación debido que la alumna sufre de ansiedad. Cabe mencionar que a las 7 y 32 de la mañana horas un estudiante de sexo masculino se desvaneció cundo se estaban llevando los honores a la bandera en la cancha de usos múltiples de la institución educativa donde fue auxiliado por personal docente donde lo sentaron en una de las bancas y le colocaron alcohol en el cuerpo hasta restablecerlo no fue necesario el traslado a ningún centro de salud. Gracias por ver el video.